Buen día, soy Demetrio Zodi. Mucha gente me cuestiona por qué diariamente veo las mañaneras y los veo realmente para conocer qué es lo que dice el gobierno, porque muchas veces en los medios de comunicación está solo la crítica y no la voz del gobierno. Y realmente es preocupante que el presidente cada día está como en un espejo, se ve a sí mismo. Hoy ha dicho que su libro de cabecera básicamente es el libro que él escribió. Sus mañaneras se convierten en un círculo de lo que dijo y lo que va a decir. Y la gente a la que le habla ya no le habla al pueblo, le está hablando básicamente a 30, 40 reporteros que están totalmente controlados por el mismo gobierno y apoyados económicamente por el mismo gobierno. Qué preocupante que un presidente no tenga la capacidad de oír a los demás y solo se oiga a sí mismo.